Rusa Natalia Ishenko, la mujer que está peleando con Gemma Mengual por la medalla de plata. Tiene 19 años, fue campeona del mundo junior en el año 2002 y subcampeona europea en el 2004 en esos campeonatos que se disputaron en Madrid. Tiene una técnica exquisita y como vamos a ver también una expresividad fantástica. Banda sonora de la película La Pasión de Cristo. Ha sacado todo el cuerpo del agua, una altura increíble. Y quiere demostrar a las juezas que ella es muy buena técnicamente. Las piernas increíbles, con los empeines completamente estirados. Y ahí está ya la interpretación. Fíjense, las manos completamente curvas. Bueno, la altura es espectacular. Tiene una técnica exquisita. No pierde esa verticalidad en ningún momento. Los movimientos limpios y uniformes. Y ahora aprovecha ese cambio de la música para trabajar esas manos. Fantásticas también. Y da la sensación de que está bailando en vez de nadar. ¡Sensacionales! ¡Sensacionales! ¡Suscríbete! 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 este campeonato del mundo después de disputarse los Juegos Olímpicos, estamos en el primer año posolímpico y ha decidido no presentar hasta final de solo a su mejor nadadora que es Anastasia Ermakova porque la presencia de la francesa Virginie de Diez eclipsa a cualquier otra nadadora, es la grandísima favorita de la francesa y Rusia sabe que Ermakova no puede ganar a De Diez y por lo tanto ha decidido dar un poquito de cancha a esta nadadora de solo 19 años porque sabe que la medalla de plata la va a conseguir de igual manera Rusia el público buchea las notas en el mérito técnico de Natalia Ischenko, la verdad que sorprende es el 9,7 de la Suiza y de María José Bilbao 9,9 la impresión artística, no ha habido duda, 98,250, pues esa nota es prácticamente inalcanzable para Gemma Mengual no porque ella no lo merezca sino porque los jueces siguen siendo un poco rácanos sobre todo en la impresión artística, están puntuando muy bajas a las españolas en este campeonato